¿Por qué tocar el ritmo de Stevie Ray Bogan es tan difícil? Sobre todo si venimos del palo del rock, donde solemos estar acostumbrados a escuchar una división del tiempo de manera binaria. Por ejemplo, si este es el tempo, 1, 2, 3, 4, solemos pensar 1, 2, 3, 4, 2 sonidos por cada tiempo. En cambio, para pensar el shuffle de Stevie Ray Bogan tenemos que cambiar el chip rítmico y tenemos que pensar en subdivisiones de 3, subdivisiones ternarias. Ahora, si cada tiempo es 1, 2, 3, 4, adentro de cada uno de esos tiempos tiene que haber 3 sonidos. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Pero eso no es lo más difícil, lo más difícil es que el sonido del medio, ese 2, se tiene que silenciar. Entonces te queda 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 3, 1, 3, 1, 3, 1, 3, 1, 3. Y esa es la razón de...